Este día 26 de octubre recordamos el nacimiento y la vida de H.B. Warner. Nació el 26 de octubre de 1876. Falleció el 21 de diciembre de 1958. H.B. Warner fue un actor inglés. Su verdadero nombre era Henry Byron Charles Stuart Warner Leifert y nació en St. John's Wood, en Londres, Inglaterra, en el año de 1876. Su padre, Charles Warner, también era actor y, aunque el joven Harry inicialmente quiso estudiar medicina. Finalmente siguió los pasos de su padre y actuó en el teatro. Warner empezó su carrera cinematográfica en el cine mudo en 1914, cuando debutó con el film The Lost Paradise. Interpretó primeros papeles destacando el de Jesucristo en la película muda de Cecil B. DeMille, Rey de Reyes, de 1927. Ese título fue usualmente escogido para interpretar personajes muy dignos en películas como la versión de 1930 de Lillian, como el juez celestial. Grant Canary, de 1934, como el Dr. Ismael. La versión de 1935, A Tale of Two Cities, como el criado de Charles Darnay. Mr. Deeds Goes to Town, de 1936, como el juez. La versión original de 1937, de Horizontes Perdidos, como Chang, papel por el cual fue nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto, You Can Take It With You, de 1938. Mr. Smith Goes to Washington, de 1939. Y The Corsican Brothers, en Qué Bello Es Vivir, de 1946. Interpretaba un papel atípico en él, el de un farmacéutico borracho. También trabajó en Sunset Boulevard, de 1950. Se interpretaba a sí mismo. Y en Los Diez Mandamientos, de 1956. Ocasionalmente, Warner fue visto en un papel siniestro como en el film de 1941 de Devil and the Daniel Webster, en el cual interpretaba al fantasma de John Hathor. Warner estuvo casado con la actriz Rita Stanwood, de 1919 a 1933, año en que se divorciaron, y con F. R. Howling, de la que también se divorció. Warner tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Falleció en Los Ángeles, California, en 1958, a la edad de 83 años. Esto fue parte de la vida y la historia del actor inglés H. B. Warner, recordando este día, 26 de octubre, la fecha de su nacimiento.